Ahora descubriremos qué es más rápido, ir en arena o nadando. ¿Estás listo, Víctor, para la carrera? Exacto, obviamente, como siempre. Va, va, pues comencemos en 3, 2, 1, ya. Noto que tú tienes más aceleración, pero creo que la arena es más rápida ya que... Sí, eso sí, la verdad, pues es que como ahorita estamos en... Listo, a ver, para. Corriente, bueno, es que yo estoy en corriente. Sí, a ver, para, para. Ahora vamos a probar en otro lugar. Así que, ¿estás listo para la carrera, Víctor? Como siempre, gracias por invitarme, más que nada. Un gusto, un placer. Y pues bueno, empecemos con la carrera en 3, 2, 1, ya. Ya no, ya, ya, corre, corre. Esperamos que no me salga, como en los bloopers, ¿todo va bien? Oh, sí. Uy, uy, uy. Me ha sacado. Pues bueno, hemos acabado aquí. Parece que vamos adelante un poco igual. Y cambiamos de lugar para ver las diferencias. Bien, y ahora, como vimos en el corte, aquí estoy en el charco de peces, junto al pez sorbo. Y estoy con los tres peces. Sí. ¿Dónde te...? Ahí, un poco más a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ahí me salí, pero... Ahí está. Ahí, ahí yo. Va, va, va. Entonces, ¿estás listo, Víctor? Como siempre, obviamente. Va, comenzamos la carrera en 3, 2, 1, ya. Trata de ir un poco por la orilla. Sí, es lo que estoy haciendo. Oh, sí. Vean el mapa que vamos igualados. Ah, sí, cierto. Ahí ya, hasta ahí llegaba la marca. Y la conclusión es que depende, ya que si estamos en curvas, las cosas están igualadas. Y en la arena tienes una menor aceleración, ya que empiezas lento, pero ya que tomas impulso, como vemos, vas rápido. Y, al contrario del río no, aquí al momento vas rápido, más si te ayuda la corriente. Tal vez, si no hay corriente y si solo hay, pues, agua sin corriente, puedes ir más rápido en arena. Pero este es el resultado. Si vas con corriente en agua contra arena, van exactamente a la misma velocidad. Pero supongo que si no hay corriente, la arena gana. Y bueno, eso ha sido... Sí, varía la velocidad. Exactamente. Varía la velocidad. Aquí podríamos hacer otra. Pero creo que ha quedado bastante claro. Pero, ¿tienes algo que decir, Víctor, antes de que acabe el video? Pues nada, se supone que, bueno, este... Lo que puedo decir de aquí es que sí, este... Dependerá de los factores de si hay corriente o no. Exacto. Aquí, por ejemplo, pongo el mapa. Puedes... Abajo de... Parque Placentero, que antes era de Dom. Por acá puedes ir. Creo que la corriente va así. Y sale a Castilla Coral. Y también al lado del Coliseo. Es más, todo alrededor del punto cero. También arriba de Alameda Fligida. Pues todo esto, todo lo que se ve de arena y con... Y con río, todo esto. Y bueno, eso ha sido todo. ¿Algo más que quieras agregar, Vic, Dillon? Pues nada, solo aquí, este... Vamos a estar un rato dándole con todo al Fortnite. Y si es posible, tal vez, hacer unas grabaciones por ahí. Más de curiosidades, si es posible. Pues nada, gracias por invitar. Un placer, Víctor, que estés aquí en mi canal. Esto ha sido todo. Hasta pronto. ¿Estás listo para la carrera, Vic? Ay, me salí. Exacto, como siempre. Va. Pues comenzamos en tres. Dos. Uno. Uno. Ya. Ya. Oh, me salí. No. Es que aquí... Aquí.